www.posterrevistadigital.com.ar El lugar en el que generamos un espacio que nos permite expresarnos Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos Una saludable excusa para compartir e intercambiar opiniones y saberes Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos www.posterrevistadigital.com.ar Para compartir e intercambiar opiniones y saberes Un espacio que nos permite expresarnos En realidad he hecho prácticamente todas las cosas que pueda hacer un diseño gráfico El Centro Universitario de Marcos Juárez se encuentra abierto hasta el 29 de diciembre de 9 a 11.30 horas Para consultas e informes en su nuevo espacio de Avellaneda y Tucumán En el mes de febrero comienzan las carreras de Ciencias Económicas, Psicología Y el ciclo de conocimientos iniciales de Agronomía Gimnasio Oxígeno Nuevo espacio Salón de musculación Aparatos, cintas Oxígeno relax Métodos pilates reformer Cycling Aerobox Danza Todos los ritmos Un lugar para vos Terminato secundario Terminato secundario en la Escuela Emilio Andrés Zenma Leones Anexo Marco Juárez Inscripciones abiertas desde el 15 de febrero Cursada de 3 años en el turno noche Zenma Leones Anexo Marco Juárez Terminato secundario en la Escuela Emilio Andrés Cooperativa Agropecuaria General Paz Distribución estratégica De cada una de las plantas de acopio Marcos Juárez General Roca Noe Tinker Sintra Inrivil Los Urgentes Y Cruz Alta Cooperativa Agropecuaria General Paz La Secretaría de Cultura de Marcos Juárez Les desea felices fiestas Y los invita el 30 de diciembre A disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales En el Lago Noroeste Para despedir el año juntos Cualquier persona, grupo o institución Tiene la posibilidad de solicitar su lugar en Posta Para manifestarse Entrevistas Posta Yo soy nativo de Córdoba, capital Muy hincha de talleres Hace mucho que vivo con el lugar en no sé cuánto Me dicen peto porque mi hermano Con mi hermano jugábamos al básquet Yo obviamente era el más bajo de todo Y de ahí nació el nombre Después con mi hermano, este mismo Que me llevo un año Se llama Mauricio También jugábamos al béisbol Y a mí el único puesto de jugador de béisbol Que me gustaba O que más me gustaba Lo jugué en varios Pero el que más me gustaba Era jugar de catcher Y el catcher Uno de los implementos que usa Es un peto en el pecho Para protegerse de los golpes de la pelota Y entonces ahí fue como Quedando y quedando y quedando Y hoy soy más conocido como peto Que como Mariano Augusto Como salgo en Facebook Que no me conoce nadie Porque me lo recomendó mi hermana La cual yo tengo mucho aprecio Y yo me acuerdo que quería En realidad quería estudiar Bellas Artes Y me empecé Cuando mi hermano me mencionó Estudio de diseño gráfico Me interiorizé en qué era Y realmente me gustó Así que por eso soy diseñadora Creo que venía conmigo Porque era muy pequeñito Cuando ya con mi hermana Me divertía dibujando O me divertía ilustrando O me divertía haciendo ese tipo de cosas Lo cual demuestra una infancia muy aburrida ¿Qué cosas hice o no hice como diseñador gráfico? En realidad he hecho Prácticamente todas las cosas Que puedo hacer un diseñador gráfico Por gusto personal Siempre me metí Hasta no sabiendo Lo que era, que iba a ser Me metí y lo hacía A veces mal A veces bien Pero post data Logré hacer muchas cosas Que quizás Si no hubiera sido tan Tan irreverente No los hubiera hecho Igual lo que me fascinaría hacer Como profesional Que es desgraciadamente Lo que menos he hecho Es trabajar como diseñador señalético No los hubiera hecho Ninguno Todas que viene Indicación Gracias por ver el video